No, y ahora te tenés que poner mal de nuevo porque estos chicos se mintieron en la cara. No, 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 porque es en pos del amor. Y ahora se hacen lo que están... Ahora se ponen separados y se dan la espalda. ¿Qué les pasa? Yo en la pos del amor me dejo basurear. Sí, sí, sí. Una mentirita en pos del amor va bien. Me dejo, me dejo. Qué panqueque que sos. No, 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 no. Cuando es por el amor, yo... Me podés ocultar lo que quieras. Rarísimo lo de ayer, porque si Marcelo pide un beso, bueno, uno se da un besito. Chicos, se comieron. Muy bien. No, Marcelo pidió un beso. Si Marcelo lo pide... Mirá. Se ve que le costó. Qué garrón, ¿no? Es el momento de un garrón. ¿Cuántos chistes se me ocurren? Sí, 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 sí. Lamentablemente no lo puede hacer ni uno. No va por el horario. Veamos esto y después hablamos con los chicos para ver si finalmente nos confirman algo acá en este programa. El romance de Ailén y Ferberto. A todos son para presentar al señor Fernando Bergona y a la señorita Ailén. Ailén Benchara. Una pregunta así directa y no me gusta andar con rodeos. ¿A usted qué le pasa con Fernando Bergona? Porque todos dicen, sale con el bailarín. Pero no, yo a Fernando lo adoro. Bueno, ya sé, sí, yo también. Me cuida mucho. No, pero digo que no pasa por querer a un tipo. Ahí está, el que lo vio ahora es Marcelo. ¿Le gusta a usted ella? Sí, es bonita. ¡Vamos, la parejita del bailando! Me encanta, me encanta. Ya empecé a ver en ustedes onda, mucha onda entre ustedes. Es la verdad. Se nota la colección que hay de ustedes, que no es solo en el baile. Es obvio que algo pasa entre ustedes dos. ¿Se pueden dar un beso? Por favor. Marcelo pide el beso de la confirmación entre Bertona y Ailén. Puede ser, Bertona. Un lindo beso. Bertona. Me alegro de haber sido la primera que registré mi radar armónico, hegemónico. Espero que el señor Bertona tenía cierta mirada amorosa con la señorita Ailén Bellara. Me encanta que estén implicados corporal y emocionalmente. Muy bien, Bertona, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Bueno, vos monumento, la estampita de Tinelli, hacelo ya, querida. Porque si encima que estás en el bailando, llegaste a esta altura del certamen, encima conseguís novio, ya la estampita de Tinelli hacelo. Ahora mirándose los dos como tocándose la naricita. Se nota que se llevan barba. Sí, nos llevamos muy bien. Se nota que están juntos, se nota que... Esperá, eso lo estás diciendo vos. Bueno, yo te digo lo que parece, que es lo que te marca también Marcelo en la pista. Sí, eso es lo que parece. No lo dice como un juego, se ve de verdad. Esperá, tengo que llegar a mi casa y voy a la repe. Pero hay química, obvio, pero es como bailarín y bailarina. Química entre los dos, química entre los dos, química entre nosotros dos. Ahora, ¿nos van a seguir mintiendo en la cara? Verá, se ve bien el beso. No lo había visto así en pantalla antes. Un lindo beso, un lindo beso. Re. Lo escuchamos, chicos. ¿Y no cómo lo iba a aprovechar? Semejante bombón. ¡Bravo! Y él la mira como... Enamorado. Hola, Marcelo pidió el beso. Y bueno, nunca lo beso, o sea... Aproveché. ¿Fue el primer beso que se dieron? No, en la bachata nos dimos. ¿Ese había sido el primero? ¿Ese es el segundo? En la bachata, en el duelo, claro. Y después, ¿con el cuarto? El de la bachata. ¿Lo ensayaron mucho? No, nunca. ¿Nunca? No. No, no, no. Lo tiramos ahí en pista. Sí. Ajá. ¿Y cómo llegan a comerse de esa forma? Más o menos. En la prueba de pista. Claro, ahí un pico fue. ¿Y cómo llegan a comerse de esta forma, chicos? Pero pará, Ángel Lebrito nos dijo, me dijo a mí, vos sos, nena, sos actriz también. Y bueno, saqué mi faceta actoral. Bueno, vi. Mirá que he visto novelas, porque a mi mamá le encanta novelas. Había visto de Andrea del Boca. Nunca vi a Andrea del Boca sacar la lengua a Gustavo Bermúdez, por ejemplo. Uy, tuve como Gustavo Bermúdez. Bueno, para ella, con un besito a Gustavo Bermúdez. Pero ella es muy buena actriz. Por eso, una actriz nunca sacó lengua. Bueno, pero la actriz es real. Pero si Ángel Lebrito te decía, vos sos arquitecta, te hacías un edificio. Claro. Bueno, yo... Es show, hay que ser show. Está bien, pará, yo te pregunto, Ilen, si Marcelo me de decir, ¿por qué no besás a Fernando Bertona? Te dice, ¿por qué no besás al chino? Sí, a Fede Jope. A Jope. ¿Vos porque sos actriz vas y besás? No, pero con él, que lo veo todos los días en los ensayos y eso hay como más confianza. Igual, chicos, se llevan... La verdad es que se llevan bárbaro. La verdad es que se llevan bárbaro. Yo lo veo ahí cuando están juntos, se llevan bien, son con pinches, se divierten. Cuando están ensayando se mueren de risa. ¿Vos ves amor o ves... Sí, a full. Sí. Pero a full. ¿Vos ves amistad? No, no, los veo enganchadísimos, pero hace bastante ya. ¿Vos ves, Luis? Sí, lo veo. Celeste Muriega creo que acá dijo que ella no se lleva, no tiene tanta química. Con Joel, no, se lleva bien, pero no para achaparse. No, bueno, pero con él... Pero tiene Marce. Claro. Ellos salen también a la noche. Sí, todos los vimos en distintos lugares. Sí, exacto. Connie los vio en un shopping. Ahora Lourdes que dice que salen por... Veo a las fotos que tritean. ¿Alguien los vio en el Belén Transitorio? Sí. Celeste Muriega los vio en el Capo Bravo. Listo. Pero perdón, yo no iba con mi bailarina que me acompaña a comprarme ropa. Sí, ¿cómo? Y me esperé afuera. ¿Será Pedro tu bailarina? No, bueno, pero con mi bailarina, con Pablito Juín, con Alejandro Gallego. Nunca fui al local de ropa a probarme gins y a mostrarle cómo me quedaba. ¿Y por qué no? Pero ¿sabes lo que te va a responder ella? Es que yo estoy acá, estoy sola. Claro. Ella con el cueltito de que está sola. No, pero es verdad. Y él también vive solo. ¿Y toman mate muy seguido? Cuando se puede, sí. Sí, sí. ¿Y hay yerba? Ah, ¿dónde toman mate? ¿En la casa de ella, en tu casa? Según, donde querramos. Ah, van, van. Finalmente en mi casa. Claro. Finalmente en la casa. Yo tuyo tomar mate, Ailén. Como con Cabrete pasó lo mismo. No, bueno, soy en el interior, vivo, me levanto y lo primero que hago es bueno. No, digo, pero es como el enganche para un tipo, ¿no? Si teniendo en cuenta que soy de tomar mate seguido, y se lo pregunto es por la pausa. Sí, 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 sí. No, 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 no Gracias por ver el video.